Música Muy buenas tardes para todos nuestros queridos televidentes Bienvenidos a una emisión más de Entonces Qué? Un programa musical en el que tratamos de complacer todos sus gustos Vamos a empezar con un video de la cantante italiana Laura Pausini que se llama Un día sin ti Esa cantante, como ya lo dije, nació en Italia en el año 1974 En realidad su carrera inicia en 1993 Lo interesante de Laura Pausini es que ella no solo interpreta sus canciones en italiano sino también en portugués, en francés y en español Vamos a verlo No hagas bromas Estoy triste Ya ni tengo ganas de engañar Nada tengo Que decirte Si el amor que tú me das Basta para los dos Dame tiempo No me obligue a saber que pude ver en ti Si un momento yo te quise Si ya todo se ha apagado en mí Si ya todo se ha apagado en mí ¿Por qué te necesito? Si, más cuando que sé yo Qué difícil es vivir así Con mil dudas en el corazón Un día estar sin ti Sería bueno Podría descubrir Si yo te quiero Un día estar sin ti Es lo de menos Es lo de menos Por no dejarlo Hoy Cabeza y corazón Se contradicen Es una confusión Un laberinto Querría yo Querría yo escapar Hasta de mí Oh no No me odies Amor Dame un día Voy cambiando Mis recuerdos Se pelean Por desearte así Porque ahora No te siento Y un desierto Se ha metido en mí Y busco un nuevo sueño Donde el otro se quedó Un motivo por el que vivir Te lo ruego No me digas que no Un día estar sin ti Sería bueno Podría descubrir Si yo te quiero Un día estar sin ti Es lo de menos Por no dejarlo Sabes Porque cariño mío No me haces frente No sé si es un adiós O un hacer siempre Es una solución Que tanto como a ti Me duele Me duele Dame un día Nada más Por no dejarlo No dejarlo No dejarlo Cabeza y corazón Se contradicen Es una confusión Un laberinto Un día estar sin ti Aunque sé Aunque sé Que me duele Dame un día Dame un día No dejarlo No dejarlo No dejarlo No dejarlo Ahora vamos con un video musical de Andrés Cepeda, un cantante que en los inicios de su carrera hacía parte de una banda musical llamada Poligamia. Esta banda tuvo gran auge, tuvo gran apogeo en los años 90. Esta banda se dedicaba a hacer música de tipo rock pop latino. La canción que les voy a presentar de él se llama Besos Usados y hace parte de un álbum llamado Banda Sonora hecho en el 2012. No borro una caricia como se olvidan tus brazos. Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos. Ni repartiré el camino sin separar nuestros labios. Ni repartiré el camino sin separar nuestros labios. Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos. Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios. Tus besos eternamente ya serán besos usados. Como se desvesa el beso, ¿quién se queda con lo amado? Más que caminos corrientes, nos grabamos con las manos. Porque todo te lo llevas de mi amor ya tan tatuado. Nunca podrás arrancarte lo que te deje marcado. Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado. Y el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios. Y el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios. Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos. Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios. Tus besos eternamente ya serán besos usados. Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos. Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios. Tus besos eternamente ya serán besos usados. A continuación vamos con un video musical de Rocío Durcal y su canción Amor Eterno. El nombre real de esta cantante es María de Los Ángeles de las Heras Ortiz. Según muchos, la inspiración para esta canción fue el fallecimiento de su madre, en el año 1974, un 27 de diciembre. Para muchos, esta no es solo una canción. Es un poema en honor a todas las madres, y en especial a la suya. ¡Suscríbete al canal! 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 Nada por mí, que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente no en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Poco a poco, me fui quemando sin respiración Sin una explicación Mucho te quise tal vez Y el mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir sin ti para que existir Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es para el cuerpo! ¡Suscríbete al canal!